Y no hay nada gritar, hay ganas de cantar, de llanto se va y de canto y olvido la soledad Con lindas que voy buscando, me siento de una ilusión, diciendo tanto que siente nostalgia de un viejo amor Y no hay nada gritar, hay ganas de cantar, de llanto se va y de canto y olvido la soledad